Me encontré esta hermosa culebrita verde esmeralda, ahí, raro, raro porque no hay casi árboles acá. La vamos a liberar en algún lugar, en el campo. Bueno, voy a liberar la culebrilla. A ver si la voy a mostrar un pequeño. Es chiquitita. Una culebra verde esmeralda. La verdad, rarísimo que estuviera ahí, donde no hay casi campo, no hay muy pocos árboles. Estaba en una palmerita de, no sé, de 70 centímetros. La verdad que hermoso. Me encanta. Bueno, la vamos a dejar en paz. Qué hermosa, más vista, no me picó, no me intentó morder en ningún momento. Está asustada. Está. Busqué un lugar con agua. Acá cerca hay un arroyo y, bueno, hay bastantes árboles. Así que vamos a liberarla por ahí. La cata ha crecido. Hay mojarritas. Voy a intentar cerrar una. Y, no, 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 precioso. Precioso, la verdad. De ser la serpiente más linda de Uruguay. Junto con la, con la grosera. No, no, me encanta. Miren eso, no, no puedo dejar de grabarlo. Así que nada. Bueno, acá hay todo agua. Dejaremos por acá. Que vaya a buscar ella. Ya somos amigos. Ni se ve. Ni se ve. Bueno, sí se ve. Está ahí. Ay, qué cocida. Voy a dejar ahí. Espero sobrevivas. No, no, no. Vaya, vaya. No, no te vaya a caer. Ay, más arriba. Vaya. Eso, qué hermoso. Te lo traje más para el campo porque seguramente si la encontraban por ahí en las casas, la maten, se asusten, viste. Cualquier serpiente le tiene miedo, pero no. Esta no es venenosa ni nada. Mansita. Y bueno, y por acá vivirá. Y bueno, y por acá vivirá. Lo enseñó. No enseñólo. Salidas chiquitas. A ver si sale algo Le picó, no lo llegué a grabar Ya salió la primera Mira, que bien este chiquichiqui ¿Lo saca con la mano o querés la pinzita? Ahí se va ¡Adiós! 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 ¡La propia! ¡Está hermosa! ¡Está buena! ¡La ponés derecha todavía además! ¡Adiós! ¡Vamos a mandar escumbia! ¡Está la segunda mía! ¡Segunda pieza! ¡Seguiste! ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. Ah, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se dice? En sanduijueras no, no son, son otro tipo Ahí ponemos así, así Señuelito, increíble No sabía, no sabía la verdad La captura ya ahí, ¿no? No, no, increíble Ahora desenganchalo ¿Y ya lo largamos? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Se lo merece, se lo merece Tiene que ser una especie Que hayan saltado nuevo acá adentro Es una brótola para mí, no entiendo Sí, tiene las setas Tiene las setas Ahora toma cheta Cara de alegría Va a ver con señuelo, la primera vez que lo veo En persona por lo menos, bueno, no sé Sí He visto zurubito, pero... Ojalá que se diga más seguido Ahora vamos a la liberación Aguantame Increíble, no me lo puedo creer No, no, yo estoy en shock todavía Menos mal que te dije que viniera, señor Sí Increíble Vamos arriba Sí Nos releamos la palometa, boludo Pura palometa Ahí está Ahí está, ahí está Sí Nunca había visto Bueno, esta, mi palometa No menos importante, por favor Lo podré mover Lo podré mover olvidado de ella, prácticamente Pero ahí está, ahí está Lo vamos a despedir Ya fue, boludo Bueno Tremenda pesca Sin querer queriendo Pero bueno, así nos despedimos el video ¿Qué opinás del video? La verdad que, muy interesante lo que salió La verdad que, bastante sorprendente Rarísimo, rarísimo Bueno, espero les haya gustado Este videito Hace tiempo como que tapas la cámara Yo Muchas gracias a su afición Esta es para vosotros Siiii